Aquí está la información en Noticias Telecosta. El día miércoles 7 de junio se dio inicio a la decimoprimera Cumbre Mundial de Comunicación Política que se extenderá hasta el día 9 del mismo mes en la ciudad de Cartagena. La Cumbre Mundial de Comunicación Política es el Congreso Académico y Profesional de referencia mundial que congrega a los mejores especialistas de la comunicación política realizándose en distintos países de Iberoamérica. Es un evento interdisciplinario que convoca a los máximos representantes académicos, investigadores, periodistas, políticos, consultores y estrategas que con su amplia experiencia aportan lo mejor de sus múltiples casos. El evento contó con la presencia del exgobernador Juan Carlos Gosaí, el gobernador del Departamento de Bolívar de Umer Turbay, Viviana Enrique, secretaria general de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. También estuvo el alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, expositores y conferencistas. Aquí está la información en Noticias Telecosta.